Es un mensaje muy claro que quiero afirmar y fijar en los empresarios. Se trató de crear una mentira de que el modelo socialista venezolano es enemigo de la empresa privada. Por favor, que el comandante Chávez era enemigo de la empresa privada. Por favor, si es que con el comandante Chávez surgieron miles de empresas porque se democratizó el crédito. Nuestro modelo es un modelo mixto. Donde las empresas del Estado estratégicas están en manos del Estado en función de la riqueza colectiva. Y deben hacerse eficientes, productivas. Ya sobre eso vamos a hablar en estos días en un acto especial. Donde voy a generar un sacudón completo en todas las empresas del Estado. Un sacudón organizativo, político y un sacudón económico. Porque las empresas del Estado tienen que estar productivas, al servicio del país. Y no de mafia, que se roben la riqueza del país. Una gran rectificación histórica de la revolución bolivariana. Una gran rectificación necesaria, inevitable. Que aquí nadie vaya a creer que vamos a privatizar. No vamos a privatizar a nadie. Ustedes lo saben, confían en mí, ¿verdad? No soy un traidor, ni un pelele. No soy un cobarde, ni un capitalista, ni un neoliberal. No lo soy. Pero tampoco soy un obtuso. Si puedo traer, por ejemplo, capital privado internacional, asesoría, mercado, para recuperar una empresa. ¿No lo traigo? No, pregunto al país. Me cierro. Si puedo recuperar Alcázar, Benalúm, Bausilúm, con capital, mixto, inversiones y alianzas con empresarios de China, de Rusia, de Turquía, de Palestina, de Qatar. No lo hago. Porque hay algunos que me acusan, Maduro, cuidado, no te vuelvas privatizador. No estoy privatizando nada. Y además, todo en el marco de la Constitución y de la ley y de los principios revolucionarios del comandante Chávez. Yo quiero el apoyo de todo un país para relanzar y recuperar desde el Estado y con el Estado, eso sí, en alianza con privados nacionales e internacionales, que vengan a trabajar también y no a robar. Porque si hay un ladrón público, si hay una mafia en algún sector X, no lo voy a nombrar ahorita porque si me pego por ahí puedo durar ocho horas aquí haciéndole denuncia. Por eso dije en el Tribunal Supremo, por eso dije, estoy obstinado de las mafias que roban. Se visten de rojo, rojito, para robar. Estoy obstinado de su robo, de su negocio, de su indolencia. Y pido el apoyo de todo un país para limpiarlas todas las empresas públicas y ponerlas al servicio del país. Asumo la responsabilidad personal. Digan de mí lo que quieran decir, hagan lo que quieran hacer, aquí estoy para enfrentar con coraje la corrupción y la dilapidación de la riqueza nacional en esas empresas públicas. Ya basta, ya. Pido el apoyo de la clase obrera, de una nueva clase obrera. Todo esto es importante, muy importante, compañero. Pero yo estaba dirigiéndole, me desvíe del tema. Y que dale, dice este, dale. Y no es, no, miren, compañero. Que nadie se sienta mal. Porque quien se puede sentir mal es un pueblo. Y que se siente muy mal soy yo. Cuando veo resultados negativos. Cuando recibo informes de aquí y de allá. Cuando compruebo personalmente cosas aquí y cosas allá. Pero a los empresarios venezolanos, ratifico. A las 2 y 45 minutos. Anótenlo. Del 14 de enero, lunes, de nuestra divina pastora. Quiero trabajar con todos ustedes. Empresarios pequeños, medianos, grandes, nacionales, internacionales. Quiero que hagamos una gran alianza con el empresariado. Pero para producir. Para respetar los precios acordados. Para avanzar juntos. Para superar los problemas. Para producir riqueza para el país. Para crear nuevas fórmulas de inversión. De financiamiento. De distribución. Quiero que este país lo cambiemos entre todos. Y lo hagamos un país bueno, estable en lo económico. Entre todos y todas. Quiero que construyamos un nuevo sistema cambiario. Público y privado. Estable. Sano. Para todos los ciudadanos. Para todos los empresarios. Y no que tengan que depender. De un dólar criminal. De un dólar asesino. No, vamos a fortalecer. Hay nuevas ideas. Que va a integrar todo. Va a integrar todo lo que tenemos. En función de eso. Son ustedes temas claves. Como decía Mario Silva en estos días en su programa. Si nosotros logramos estilpar el tumor. Del dólar criminal. Y crear un sistema cambiario estable. Vamos a poder. Entre otras medidas. Estabilizar la hiperinflación. Inducida que nos metieron. Porque lo demás lo tenemos. Educación. Salud. Mejorando todo siempre. Educación. Salud. Vivienda. Cultura. Empleo. Protección social. Pensiones. Seguridad social. Trabajo. Lo demás lo tenemos. Tenemos que mejorarlo todo. Que nadie crea. Todavía la revolución está por hacer. Por eso el nuevo comienzo. Y la economía. Bueno. Ya posicionándose con 15 motores. Con una política económica nacional. Diversificadora. Productiva. Las reglas de juego están claras. Para invertir en cada campo. Si usted quiere invertir en turismo. Están claras. Si usted quiere invertir en petróleo. Están claras. Claritas, claritas. Quisieron hacer un escándalo con los contratos petroleros que se están discutiendo con inversionistas estadounidenses. Claro que lo vamos a firmar. Y los Estados Unidos y sus mayores empresas van a venir aquí. Y van a venir respetando la constitución y las leyes. Y ellos lo saben. Y van a traer dinero para producir en acuerdos. Ganar, ganar. Un bandido ladrón que vive en un palacete en Italia. Salió a cuestionar nuestra negociación con inversionistas estadounidenses. Ladrón. Bandido. Deberías entregarte sin vergüenza a la justicia. No. Que aquí nadie dude. Todos los contratos petroleros que estamos haciendo. Y alianzas con Europa. Con la India. Con China. Con Rusia. Con los Estados Unidos. Están en el marco de la constitución y las leyes. Y así será. Ganar, ganar. Win, win. Win, win. Win, win.